¡Muy buenas tardes y bienvenidos a Transportando, programa especializado en materia de transporte Seguridad Vial, edición de hoy, fin de semana, hoy estamos ya viernes 2 de noviembre del 2016 Perdón, diciembre, 2 de diciembre, donde nos hemos quedado, 2 de diciembre del 2016 Amigos, sean bienvenidos, bienvenidas, estamos ya con toda la disposición de poder encaminar este recorrido por el camino del transporte y la seguridad vial Obviamente en el cual vamos a tener mucha dinámica, habrá algunas paradas en cuanto a los temas que vamos a abordar hoy Obviamente enfocándonos, amigos, en la preocupación de los múltiples accidentes de tránsito que vienen ocurriendo en nuestra región Lamentablemente, fíjense, acá tenemos un atestado policial No es la muerte de una persona como consecuencia de un choque con un bus interprovincial Recordarán ustedes, hace muy poco vimos la noticia de este accidente de tránsito Donde el vehículo de placa de rodaje X2X 591, un vehículo, un Kia Picanto Chocó frontalmente contra un bus de transporte interprovincial En este vehículo liviano habían cuatro personas, de las cuales resultaron unos muertos El conductor y las tres ocupantes Lamentablemente, no se debatan ante el día de la muerte Aún continúa este periplo tan delicado Un infortunio que le toca vivir a las familias involucradas Eran estudiantes universitarios Ya la oficina de la Asociación de Víctimas de Acidente de Tránsito Se está haciendo cargo, amigos, de la asesoría legal Con la finalidad de poder alcanzarle toda la información Respecto, amigos, a los beneficios del SOAP A las coberturas y a los procesos judiciales de responsabilidad Que obviamente lo tiene que hacer de oficio el Ministerio Público Indicando esto, amigos, también es importante Ante tantos accidentes de tránsito Fortalecer la idea del manejo a la defensiva Fortalecer el concepto de preservación de nuestra integridad Nuestra vida, nuestra salud Que primero debería venir por parte de las autoridades correspondientes Que se debería establecer en este mes Amigos, de gran cantidad de accidentes de tránsito Una forma de socialización De socializar el tema Ya que el mes de diciembre Tiene el pico más elevado En la estadística De muertos y heridos en nuestra región En ese sentido Con un, bajo el término De responsabilidad Civil, social El Instituto de Transporte y Seguridad Estén caminando, amigos Una propuesta interesante para toda la región Hemos iniciado ya nuestros cursos De capacitación gratuita Que lo ves A diferentes tipos de operadores En esta oportunidad Estamos, amigos, con los operadores De mercancías Transporte de mercancías Un evento organizado Por el Instituto de Transporte y Seguridad Vial con los amigos de Andina SAC ¿No? Que han tenido la posibilidad De ser los primeros beneficiados Del curso de Seguridad Vial Ahí está el licenciado Freddy Adolfo Trioños Especialista Amigos en En el tema de Movilidad y Transporte Obviamente Dando a conocer A los participantes De este curso Los principios básicos De la Seguridad Vial ¿Cómo afrontar temas de riesgo En las carreteras? ¿No? Afianzando ese concepto Que nuestros amigos operadores Requieren ¿Cuán preparados estamos Para poder conducir En las vías públicas En nuestra región En las vías urbanas En diferentes localidades Estamos amigos Dotados de toda la información Para tener con claridad No ciertos aspectos Que tienen que ver Con la formación del conductor Ya que hablando De formación del conductor Es evidente que A veces se busca Un camino totalmente Distorsionado Para poder tener Una licencia de conducir Y eso me pone A reflexión ¿No? De lo que ha ocurrido En las últimas semanas ¿No? Personas se acercan A nuestra oficina Indicando que tienen Una licencia Pero que no saben manejar Y en la pregunta ¿Y cómo has obtenido Esa autorización Para manejar Esa licencia de conducir? Simplemente hacen hincapié En el tema De la corrupción De acortar Ese proceso De capacitación No aprenden A manejar No saben respetar No conocen El lenguaje ideal Ni mucho menos Que involucra La responsabilidad De un manejo Eficiente En ese sentido Amigos Es necesario Recordarles Que estamos ya Con nuestra Cuarta edición ¿No? Que ha hecho El esfuerzo El Instituto De Transporte Y Seguridad Vial De poder hacer La publicación Cuarto año consecutivo Estamos Con nuestra Décima edición Del manual Del conductor Un compendio No solamente De normas Hay una interpretación De las normas De tránsito Hay una interpretación No técnica Y legal De lo que ocurre En las vías públicas Y creemos que Es un material Importantísimo De la guantera De todos los conductores Un manual Que debe estar Al alcance Amigos Sabiendo E indicando ¿No? Lo que ocurre Con las infracciones De tránsito Aquí por ejemplo Vamos viendo De cerca ¿No? Lo que corresponde A cada operador En ese sentido La limitación Está hecha El Instituto De Transporte Y Seguridad Vial El día de hoy 2 de diciembre Está iniciando Un proceso Dinámico Activo De capacitación Gratuita A todas Aquellas Empresas De transporte Autorizado Como transporte No autorizado Como conductores Particulares Que quede claro Amigos Que este espacio Que estamos aperturando El día de hoy No es a todo nivel Aquel que tenga Una licencia De conducir Y también Si es posible No el curso Se va a ampliar A los que no tienen Una licencia De conducir Con la intención A los que son peatones Con la intención Amigos De transparentar De darles a conocer Que tanto el operador Y el conductor Están responsables De sus acciones Al poder desplazarse En una vía pública Como un peatón Porque según Las estadísticas No solamente El trabajo Debe ser orientado Al conductor La estadística Es bien clara De cada 10 accidentes De tránsito 7 son provocados Por conductores Imprudentes En ese sentido Es necesario Amigos También afianzar A todo nivel Padres de familia Niños Como acabamos de ver El concepto De la seguridad vial Debería quedar sentado Yo creo que Este aspecto Es un trabajo A largo plazo Sobre todo Con la niñez Con nuestros Pequeños hijos Pero lo que alcanzamos A un corto aliento Es los cursos De capacitación Que estamos brindando A todos los operadores No solamente En la ciudad del Cusco También nos estamos Trasladando a provincias Aprovechamos la posibilidad Los fines de semana Para poder estar En las provincias A invitación De las autoridades A invitación De empresas Tanto privadas Como públicas El curso de capacitación Es gratuito Y lo que tienen que hacer Amigos Para ser beneficiados De estos cursos Simplemente Contactarse con nosotros Si es una entidad Del Estado Si es una entidad Pública No a través De una solicitud O un oficio Dirigido Al Instituto De Transporte Y Seguridad Vial Usted tiene todo el beneficio De contar con nuestros docentes De manera gratuita Este trabajo Amigos Lo tengo que agradecer Es el esfuerzo conjunto De todos los integrantes Del Instituto De Transporte Y Seguridad Vial Y siempre el apoyo De la Asociación De Víctimas De Accidentes De Tránsito ¿Cómo no nos gustaría Que por lo menos Nos apoye una entidad Del Estado Algún municipio Algún O el gobierno regional Puede apoyar Esta iniciativa Pero lamentablemente Por más que nosotros Toquemos las puertas No hay ningún tipo De resultado No les interesa En este momento Las entidades Del Estado Están ahí Con el Con la Como dicen Con el espíritu navideño Colocando los arbolitos Los adornos No los regalos Para navidad Están buscando Ahí la canasta Pero nada que ver Con el tema De responsabilidad En ese sentido Amigos Tengo que Obviamente Manifestar El desazón Cada vez que Tocamos la puerta De las entidades Públicas El trabajo Que hacemos De manera solidaria Nos ha permitido Durante estos 10 años Obviamente Al personal Todos somos acreditados Por el Ministerio De Transportes Y Comunicaciones Bajo una resolución Que nos permite Ejercer la función De docencia En tema de seguridad Adial Esto que quede claro Amigos Con la intención De que acá No hay ningún tipo De improvisación Son 10 años De labor Como profesionales En el tema De la seguridad Adial Brindando este tipo De espacios Que hoy Estamos aperturando Bajo una necesidad Amigos De que los accidentes Se están incrementando Y todos los días Están ocurriendo Múltiples accidentes De tránsito Y no podemos ser ajenos Esperemos Que bajo este parámetro De la seguridad Adial De estos cursos Podamos ayudar A muchos conductores A poder refrescar Un poco La memoria Y poder inducir Al conductor A tener un hábito Positivo Un hábito Digamos De salvaguarda De la integridad En las carreteras De conocer Cuáles son sus obligaciones Cuáles son sus derechos Qué tiene que hacer Qué dice el marco normativo Por completo Cuáles son las actualizaciones En materia de transporte Tránsito Y vialidad Hacer la evolución Los perfiles Y colaborar Y colaborar obviamente Con la colaboración Del sistema de transporte público No en todas sus modalidades Y por qué no también Si usted es un particular Y requiere Afianzar esos conceptos Con todo el mayor gusto Del mundo También estamos Aperturando estos espacios Obviamente a requerimiento De aquellos Que así lo soliciten Estamos ubicados Amigos En la calle Chachacomayo Intersección Con la avenida Los Incas 203 Oficina 306 Para cualquier Información adicional Si usted está en provincias Anote el siguiente número 25 69 87 Teléfono fijo Le antecede Si es que También No quitamos La posibilidad De poder estar En Puno En Arequipa En 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 Abancay En Apurímac En Ayacucho ¿No? Porque nuestro poder Obviamente Los medios de comunicación Que manejamos Por esta Multiplataforma De información Nos permite también Traspasar las fronteras De nuestra región E ir consolidando Nuestra presencia Como institución En regiones vecinas Y por qué no También En la ciudad de Lima Hemos sido invitados Para la presentación De nuestro cuarto libro No Bajo el término Del manual del conductor Y obviamente Le vamos a traer A todos ustedes Información Por ejemplo Este curso Lo hemos desarrollado En la provincia de Canchis Con un grupo de conductores Que se han organizado Han pedido la capacitación Atendiendo esta petición De manera gratuita Nos hemos constituido Han sido cuatro horas De charla Bastante intensa Donde los conductores Quisieron quedarse Un poco más ¿No? O sea Acá no hay ningún tipo De obligación Como dicen las autoridades Señor Tribeño Si no los obligas No van Totalmente falso Cuando las cosas Se hacen con convicción Y sobre todo Con mucha responsabilidad Los conductores Participan Los conductores Se asisten Son motivados Por esa necesidad Amigos De preservación De su integridad Por esa motivación De no generar Accidentes de tránsito Así que vuelvo a repetir Está abierto A partir del día de hoy Vamos a promocionar El curso De obligaciones Y derechos De los conductores A todo nivel En toda la región Toda aquella persona Que desee Involucrarse con esto Puede solicitarlo Amigos A nuestra dirección Cali de San Chacomayo 203 Intersección con la avenida Los Incas A pocos metros El paradero Amauta En el distrito de Huanchac Paradero Amauta De la avenida La Cultura Están las instalaciones Del Instituto de Transporte Y Seguridad Vial Que coordina acciones Con la asociación De víctimas De accidentes De tránsito Amigos Nos vamos a una breve Pozo comercial El día de hoy Que es viernes Ante Obviamente La necesidad De que ustedes Están Intercambiando datos Opiniones Denuncias No vamos a ser ajenos Y vamos a presentar En los próximos minutos El infractor del día Fotografías que nos llegan También los últimos Accidentes de tránsito Y algunas opiniones Que queremos compartir Con ustedes Vamos a la A la pausa comercial No sin antes Informarles amigos Que el manual Del conductor Elaborado íntegramente Por el Instituto de Transporte Y Seguridad Vial Con el apoyo En esta oportunidad De Afocar Región Cusco Hace posible tener Este material Importantísimo Para poder conocer Nuestras obligaciones Y nuestros derechos Ya usted Lo puede pedir Solicitar Mayor información También a través De nuestra página oficial www.cuscosat.com Vamos a la pausa comercial Y estamos Retorno con Transportando Programa especializado En materia de transporte Y seguridad vial Lo que esperaste todo el año Llegó la gran venta De fin de año Kia El mejor momento Para comprar un Kia Disfruta de nuestros precios De fin de año En toda la línea Kia Kia Sorento A 26,990 Kia Sportage A 21,990 Kia Cerato A 16,490 Y Kia Rio A 11,990 Y si financias Con Santander Consumer Llévatelo con Seguro gratis Cero cuota inicial O primer pago En 90 días Llegó la gran venta De fin de año Kia En Autodiza En sus tres locales Avenida Arcilaso 511 Huanchac Parero Sol de Oro En San Sebastián Parque Industrial E 28 Y en el Real Plaza Autodiza Concesionario oficial De la marca Kia Multillantas Cusco Suministro global Servicio y soporte local 36 años permanentes En la región Con el respaldo De llantas y servicios Venta de neumáticos De marcas reconocidas Como Goodyear Yokohama Bridgestone Firestone Hankook Nexen Maxis Michelin BF Goodrich Aelu Así como llantas asiáticas Seleccionadas Multillantas Cusco Llantas para Auto Camioneta Minibuses Buses Camiones Turismo Transporte Construcción Minería Agricultura E industria Además Sayer Multimarca Especializado en Sistema de dirección Suspensión Frenos Balanceo Y alineamiento Servicio garantizado Horario de atención Lunes a sábado De 8 a 18 horas Corrido Avenida Pachacute Cuatrocientos Entre la piscina De Guanchac Y la estación De Perú Rai Hasta el 10% De descuento En todas las marcas 15% De descuento En servicios De taller En llante Y alineamiento Gratis Multillantas Cusco Multillantas Cusco Profesionales A su servicio Amigo Amigo transportista El Cusco ya cuenta Con una empresa Autorizada por el Ministerio De Transportes Y Comunicaciones Con GPS homologados Según las normas vigentes GPS Cusco SAC Te ofrece Rastreo y visualización En tiempo real Las 24 horas del día Acceso ilimitados Vía web Control de paradas A lo largo de la ruta Botón antipánico Para emergencias Geocercas Para efectivizar el servicio Cobertura a nivel nacional GPS Cusco SAC Teléfono 25 69 87 RPC 965 73 72 90 RPM Asterisco 27 86 66 GPS Cusco SAC Garantía Con equipos GPS de calidad A costo De importación Andes Motor Y Motor Mundo Representantes oficiales De las marcas Más versátiles del Perú En este 2016 Lanza la super oferta Marca Bandera Camionetas Magindra En diferentes presentaciones Automóviles Económicos Y de gran rendimiento En la marca Brillance Especiales para la prestación De servicio de taxi Y ejecutivos Línea de camiones JMC Y Sino Track Andes Motor Andes Motor Vehículos con garantía Postventa Repuestos garantizados Precios de oferta Y con financiamiento inmediato Avenida Huayruopata 1717 One Check Teléfono 263196 Andes Motor Y Motor Mundo Garantía Economía Y Máximo Rendimiento Hermano Cusqueño El inspector de transporte Es el funcionario público Encargado de verificar El cumplimiento De las normas De tránsito Y transporte Por tanto Amigo conductor El decreto supremo 005 2016 Del ministerio de transportes Y comunicaciones Establece que atentar Contra su integridad física Durante la realización De sus funciones Sanciona con una multa De 1975 soles Y la cancelación De su licencia de conducir E inhabilitación definitiva Para obtenerla nuevamente Recuerda El inspector de transporte Es tu amigo Respetemos su autoridad Un mensaje De la municipalidad Provincial del Cusco La ciudad Es de todos Si vas caminando Mira a ambos lados Antes de cruzar Calles o avenidas Respeta a los demás Comparte la calle Te lo recomienda El Instituto de Transporte Y Saudía Vial del Perú El factor humano En los accidentes De tránsito Está presente en más Del 95% Muchos dicen Especialistas 70% Richard No Nosotros creemos Incluso amigos Que es mucho más Porque el exceso De velocidad Que ocupa El 45% Obviamente no es De manera autónoma Hay alguien Que pisa el acelerador Y obviamente Eso se llama Amigos Impruencia La negligencia La negligencia Del conductor Por N factores Que también es factor humano O sea Haciendo la suma De todas las causas Que provocan Un siniestro vial Hablamos de un 99% Las causas Atribuibles Al conductor Pero que está pasando Amigos En el contexto De nuestra ciudad Es tan fácil Obtener una licencia De conducir Como ir al supermercado Pagar Y esperar A que te den la licencia De conducir Es increíble Lo que está ocurriendo Y atención Sobre todo ¿No? Y esta Y esperemos Que esto Lo podemos canalizar A través del Ministerio Público La Fiscalía Que hasta el momento No da resultados De estos operativos Recordarán ustedes Hace exactamente Tres meses No el señor Poblete De muy buena intención A quien En este programa Lo hemos aplaudido Hizo un operativo Detectando En las escuelas De conductores Todo tipo De irregularidades Obviamente No de todas Las escuelas Algunas Han estado cumpliendo No favorablemente Su Su misión No podemos generalizar En este programa Ni siquiera Amigos Hablando de la Dirección Regional de Transporte Podemos generalizar Hay muy buenos funcionarios Pero también Hay unas lacras Amigos Que deben ser Materia de investigación Obviamente Por estar sumidos En un profundo Problema de la corrupción Vamos entonces Con esto Siguiente Que estamos dando a conocer ¿Es tan fácil Obtener una licencia De conducir? Porque hay personas Que vienen A nuestro medio Y nos dicen Señor Quiero aprender a manejar Porque tengo una licencia A3C Pero no sé manejar Fíjense lo que está Ocurriendo en la práctica Y atención Señor En el Ministerio Público En las redes sociales Esto circula Increíblemente ¿No? A todas luces Y para nosotros Creo que es un Problema gravísimo En el Facebook Dice ¿Cómo sacar una licencia Conducir? Sin ningún tipo De evaluación Te dan los datos Correspondientes Y nosotros nos hemos Encargado Hay un nombre Incluso Como ustedes Pueden apreciar En estas fotografías De Jovita Balboa Pedraza Ahí está Le hemos identificado Ha sido difícil Pero lo hemos identificado Jovita Balboa Pedraza Tiene El siguiente NI 2383 8289 Que corresponde Según Sus datos Amigos Y nos vamos A RENIEJ Nos vamos a RENIEJ No toda la investigación Que está desarrollando El Instituto de Transporte Y Seguridad Vial Para alcanzar Todos estos datos A la Fiscalía Y ellos podrían No extender Sus investigaciones Para determinar Feacientemente Que hay tráfico Que hay Incluso Amigos No hay Pues una transgresión Enorme A las leyes Vendiendo Las licencias De conducir Que luego Provocan accidente De tránsito Primero Hablar de accidente De tránsito Involucra Lamentablemente Todo un sistema Hasta hablar De corrupción Hasta hablar Incluso Amigos De que hay Involucrados Dentro de este contexto Trabajando hace Muchos años Y siguen Permeables Al tema De la justicia No les hace Nada la justicia Y eso es Bastante lamentable En ese sentido Esta señora Jovita Balboa Pedraza Que no Trabaja en la dirección Regional de transportes Ojo No Porque se han confundido Al parecer Hay una homonimia Con respecto A una trabajadora De la dirección Regional de transportes Porque en el perfil De la página Del facebook De esta Supuesta Traficante Jovita Balboa Pedraza No corresponde A un domicilio De Arequipa Corresponde A un domicilio Lamentablemente Amigos Incluso De Trujillo ¿No? Tiene registros públicos Porque estamos Haciendo las indagaciones Correspondientes Es increíble Lo que está ocurriendo Dice que Obtener una licencia Conducida Es fácil 100% Fiable No pagas Lamentablemente Ningún otro derecho Que Un costo ¿No? Que fluctúa Incluso Hasta los 3.000 4.000 Soles Para tener Una licencia Oficial Y eso es Lo que nos llama La atención Porque hemos recibido Amigos ¿No? Repitiendo el caso Visita de gente Pidiéndose Si su licencia Es verdadera o no Ingresando al sistema De puntos Para saber Si efectivamente Y efectivamente Es legal Pero lo han obtenido De manera irregular Bajo Este Número de NI Que hemos mencionado ¿No? Se puede encontrar Que corresponde Efectivamente A Jovita Balboa Pedraza ¿No? Ahí está Jovita Balboa Pedraza Que es la propietaria De una cuenta En el Facebook Donde se ventila ¿No? Ahí está el horario La calle Está en Arequipa Ni siquiera Amigos Tiene una dirección En el Cusco Pero si Sus lazos Sus nexos Llegan al Cusco O sea Fácilmente usted Llama a los números Que indican En esta página Y realmente Le van a dar razón Pero hasta ¿Qué extremo Estamos llegando Amigos De poder Tener Avisos ¿No? Avisos incluso En medios de comunicación Escritos De cómo obtener Una licencia De conducir De conducir Ahí está La evidencia Y nos vamos Un poquito más Avanzamos Para que ustedes Puedan ver A ver Ahí vamos ¿Cuál es el perfil De esta señora? Dice Según su información Que es asistente Del Ministerio De Transportes Y Comunicaciones Es asistente Y acá lo que dice Es ¿No? Obtenga su licencia De conducir De forma directa ¿No? A 2A A 3B A 3C De forma directa Sin ningún tipo De evaluación Elimina sus papeletas De forma directa Dice aquí ¿No? Esa es la información Que tiene Esta supuesta Delincuente ¿No? Porque eso es lo que Está haciendo Es delinquir Está jugando Está traficando Con intereses Que vienen Más allá No solamente Del interés económico Sino El interés Incluso De la vida Y la salud En ese sentido Esta es una denuncia Pública Que hace La hora del transporte Y la seguridad vial Para que las entidades Correspondientes Primero La Dirección Regional De Transporte Tome Y obviamente Ellos deberían ser Los primeros En hacer la denuncia ¿No? Ellos deberían De tomar parte De responsabilidad En esto Y encaminar Una denuncia No sabemos Que será la vida Del señor Raiz Van Torres Director Regional De Transportes Y Comunicaciones Que esperemos El día de hoy Lo vamos a visitar Luego de dos meses Para saber Nos ha pedido Un tiempo ¿Qué cambios Habrá habido En la dirección? ¿Habrá movido gente? ¿Habrán hecho Una reingeniería En el término De poder Incluso Por lo menos Rotar Las personas Que están Realizando Su labor Hace muchos años En el tema De licencia de conducir? Esto lo vamos a indagar Y el lunes Esperemos tener La información ¿No? Entonces amigos ¿De qué seguridad Estamos hablando De qué seguridad Vial Si la forma De obtener Este primer documento Que es el primer camino Para la producción De accidentes de tránsito Si no hay licencia No manejo Y no provoco Un accidente Si tengo licencia Estoy al gobierno Del volante Y puedo ser Amigo pasible De sufrir Un accidente de tránsito ¿Por qué? Uno Por negligencia Que ya lo hemos indicado El exceso De velocidad Es netamente Responsabilidad Del conductor Y otros aspectos Que tienen injerencia Directa con el conductor Si el conductor No está bien preparado Si el conductor No ha recibido Por lo menos Las charlas Que motiven A tener una conducta Distinta Obviamente Estamos hablando De un cultivo De un caldo De accidentes de tránsito Lo cual se traduce En la región del Cusco 4.000 accidentes De tránsito Al año Con más de 380 350 muertos Anualmente Estadísticas fiables Que maneja El Instituto de Transporte Y Seguridad Vial Porque las que maneja El Consejo Regional De Seguridad Vial Y otras entidades Están lejos Amigos De la realidad ¿Saben por qué? Porque son estadísticas A conveniencia Porque para ellos Los accidentes Están bajando Para nosotros Los accidentes Están en una Crecida vertiginosa Sustancial En una crecida Exponencial Que no podemos ser ajenos Con este tipo de situaciones La denuncia Está hecha Amigos Y los que aquellos Y en esto Tengo que ser claros Que actúan ¿No? Bajo la impunidad Utilizando estos mecanismos Para tener una licencia De conducir También deberían ser denunciados Hace dos años Exactamente Se dio a conocer Que habían mil licencias De conducir En la Dirección Regional De Transporte Que no tenían Requisitos O sea No había documentos No había DNI No había Licencia Pero no había Ningún documento No había Ni el certificado De estudio No había nada Y estaba en materia De investigación Y hasta el momento No sabemos Cuál es el curso Dos años Habrá prescrito Incluso la denuncia Se dijo Que se iba A poner Obviamente En tapete Decisiones importantes Para poder corregir Esta situación Estamos a la espera Nosotros Vamos a hacer Y le pedimos Al Ministerio Público No que acelere Esta condición Ya sabemos Que hay intereses No solamente Por medio Incluso No hay Temas De amedrentamiento Hay denuncias Nos quieren intimidar Nos quieren Amigos A través de sus Amenazas Quieren que este programa No cierre Su posibilidad De hablar de esto Que ningún otro medio Lo toca Porque hay Intereses De por medio En ese sentido Fíjense lo que Da a conocer Anulación de papeletas ¿Dónde se ha visto? Esto es ilegal Este es un delito No se puede anular Papeletas Eliminación de multas Sanciones por puntos ¿No? ¿A cuánto? Ahí está 499 soles Las demás infracciones Son evaluadas Por el precio ¿No? Anuladas Que no tienen que pagar Es increíble Esta información Bajo el nombre Jovita Balboa Que dice ser asistente Del Ministerio de Transportes Y Comunicaciones Amigos Se van obteniendo Autorizaciones Se anulan Es por eso que Amigos con mucha Indignación Incluso a veces Llaman a la gente Y dicen Señor ¿Cómo podemos Eliminar puntos Del sistema? No se puede eliminar Pero dice que se hace Algunas escuelas De conductores Le dan el camino Y dicen Se eliminan los puntos ¿Cómo lo hacen? Si es ilegal Si es un delito O sea Acá hay un cortubernio Amigos Con las autoridades Porque ellos No lo podrían hacer solos Las autoridades Son los únicos Que tienen códigos Que son emitidas Por el Ministerio De Transportes Y Comunicaciones Entonces ¿Qué es lo que está pasando Amigos? Esperemos que esta denuncia Pueda llegar A oídos De las autoridades Del Ministerio Público Y puedan encaminar Amigos La investigación correspondiente Hay responsabilidades Tiene que haber sanciones Tiene que haber Acá incluso No pena privativa De la libertad Yo creo que Es oportuno también Darle este mensaje A las autoridades Del Ministerio Público Ahora que tenemos incluso Nuevo Nuevas autoridades En el Poder Judicial Es importante ¿No? Que se pueda administrar Justicia De manera equilibrada Poniendo siempre ¿No? De preferencia La vida De la salud De las personas Y no podemos dejar Pasar esto Las escuelas Han cometido irregularidades ¿No? Señores La Fiscalía Y lo primero Como dicen los reglamentos El primer denunciado Tendría que ser El director De la escuela De conductores Sobre él Tiene que recaer Todas las sanciones Y estos directores De las escuelas De conductores Lamentablemente Están limpios Caminan Con brazos cruzados Como si no hubiera Pasado nada Así están las cosas Obviamente Vuelvo a repetir Hay escuelas De conductores Que merecen Mi respeto Por lo menos Voy y los visito Y veo que hay alumnos Que están impartiendo Los cursos Pero hay otras escuelas Que simplemente Se han convertido En imprentas Que hacen la impresión De los certificados De finalización De las capacitaciones Y con eso Ya están procediendo A tener una licencia Profesional Amigos Vamos a una breve Pausa comercial Y tras la pausa Vamos a revisar Las redes sociales Con las opiniones Que ustedes Muy gentilmente Dan precisiones Sobre los temas Que abordamos En Transportando Programa especializado En materia de transporte Y seguridad Pausa comercial Lo que esperaste Todo el año Llegó la gran venta De fin de año Kia El mejor momento Para comprar un Kia Disfruta de nuestros precios De fin de año En toda la línea Kia Kia Sorento A 26,990 Kia Sportage A 21,990 Kia Cerato A 16,490 Y Kia Río A 11,990 Y si financias Con Santander Consumer Llévatelo con seguro gratis Cero cuota inicial O primer pago En 90 días Llegó la gran venta De fin de año Kia En Autodiza En sus tres locales Avenida Arcilaso 511 Huanchac Parero Sol de Oro En San Sebastián Parque Industrial E 28 Y en el Real Plaza Autodiza Concesionario oficial De la marca Kia Multillantas Cusco Suministro global Servicio y soporte local 36 años permanentes En la región Con el respaldo De llantas y servicios Venta de neumáticos De marcas reconocidas Como Goodyear Yokohama Bridgestone Firestone Hankook Nexen Maxis Michelin BF Goodrich AELU Así como Llantas asiáticas seleccionadas Multillantas Cusco Llantas para Auto Camioneta Minibuses Buses Camiones Turismo Transporte Construcción Minería Agricultura E industria Además Ayer Multimarca Especializado en Sistema de dirección Suspensión Frenos Balanceo Y alineamiento Servicio garantizado Horario de atención Lunes a sábado De 8 a 18 horas Corrido Avenida Pachacutec 400 Entre la piscina de Guanchac Y la estación de Perú Rai Hasta el 10% de descuento En todas las marcas 15% de descuento En servicios de taller En llante Y alineamiento Gratis Multillantas Cusco Multillantas Cusco Profesionales A su servicio Amigo transportista El Cusco ya cuenta Con una empresa Autorizada por el Ministerio de Transportes Y Comunicaciones Con GPS homologados Según las normas Vigentes GPS Cusco SAC Te ofrece Rastreo y visualización En tiempo real Las 24 horas del día Acceso ilimitados Vía web Control de paradas A lo largo de la ruta Botón antipánico Para emergencias Geocercas Para efectivizar el servicio Cobertura a nivel nacional GPS Cusco SAC Teléfono 25 69 87 RPC 965 73 72 90 RPM Asterisco 27 86 66 GPS Cusco SAC Garantía Con equipos GPS de calidad A costo De importación Andes Motor Y Motor Mundo Representantes oficiales De las marcas Más versátiles Del Perú En este 2016 Lanza la super oferta Marca bandera Camionetas Magindra En diferentes presentaciones Automóviles Económicos Y de gran rendimiento En la marca Brillance Especiales para la prestación De servicio de taxi Y ejecutivos Línea de camiones JMC Y Sino Track Andes Motor Vehículos con garantía Postventa Repuestos garantizados Precios de oferta Y con financiamiento Inmediato Avenida Guayruopata 1717 OneChack Teléfono 263196 Andes Motor Y Motor Mundo Garantía Economía Y Máximo Rendimiento Hermano Cusqueño El inspector de transporte Es el funcionario público Encargado de verificar El cumplimiento De las normas De tránsito Y transporte Por tanto Amigo conductor El decreto supremo 005 2016 Del ministerio de transportes Y comunicaciones Establece que atentar Contra su integridad física Durante la realización De sus funciones Sanciona con una multa De mil novecientos 75 soles Y la cancelación De su licencia De conducir E inhabilitación Definitiva Para obtenerla Nuevamente Recuerda El inspector de transporte Es tu amigo Respetemos su autoridad Un mensaje De la municipalidad Provincial Del Cusco La ciudad Es de todos Si vas caminando Mira a ambos lados Antes de cruzar Calles o avenidas Respeta a los demás Comparte la calle Te lo recomienda El Instituto de Transporte Y Seguridad Vial Del Perú Y para las personas Que están preguntando Por este libro ¿Dónde poder adquirirlo? ¿Dónde tener la posibilidad De tener los cursos De capacitación De manera gratuita? No se cobra Ni un solo centavo Por el tema Del espacio Del Instituto de Transporte Y Seguridad Vial Vuelvo a repetir La dirección ¿No? Si usted es individual Quiere la capacitación Obviamente tiene que ir A la oficina Para poder hacer Una preinscripción ¿No? Para poder tener Un número No adecuado Que permita Desarrollar estos cursos Estamos en la calle Chachacomayo 203 Intersección con la avenida Los Incas A pocos metros El parero a Mauta Carril de bajada La avenida La Cultura En el distrito de Huanchag El teléfono de oficina Es el 256987 Muy bien amigos Vamos Con uno de los segmentos Más solicitados Porque nos da la posibilidad Amigos De poder ¿No? Tener la expresión Directa de todos ustedes Este es un termómetro Esto es una fotografía Del momento Y a veces No podemos dejar de sonreír Porque hay casos Y cosas que ustedes publican Que ameritan también Nuestra atención Y por supuesto Lo vamos a reproducir En estos momentos No vamos a las redes sociales Las denuncias Los comentarios Ahí están los números Recordan ustedes Ocurrió un accidente De tránsito Con un efectivo De la Policía Nacional Los pobladores De la zona De la organización Tupámaru Estuvieron amigos ¿No? Pidiendo a las autoridades Sobre todo atención Puente peatonal Señalización Han transcurrido Ya casi 30 días Y no pasa nada ¿Y saben qué han hecho Los pobladores? Han roto Parte De la vía Con una comba Para permitir Que los niños Pasen por ese sector Sin ningún tipo De señalización Fíjense La desidia No hay interés Del gobierno regional A pesar Porque esta No está en competencia El municipio provincial Es directamente Responsabilidad Del gobierno regional No hay ningún tipo De respuesta Yo creo que Debemos motivar A la población ¿No? De zonas De impacto Negativo De accidente de tránsito De la avenida Evitamiento A promover Una movilización Ya es hora De que nos podamos Movilizar Así que me voy a reunir En los próximos días Con los dirigentes Para ver la posibilidad De hacer una movilización Masiva Si hay que parar Tendremos que Definitivamente amigos Velar por la salud Y la integridad De nuestros niños Y así está la imagen Nos han reportado Acaban de indicarnos ¿No? Y muchas gracias A los que nos envían Esta foto No ha pasado nada Y la población Ha tenido que romper Amigos parte Del sardinel Para que pasen Nuestros estudiantes De los colegios Por ejemplo Del colegio Fernando Tupasmar Vamos con la siguiente Fotografía Que precisa también Algunas infracciones De tránsito Algunos datos Amigos ¿No? Que es importante Dar a conocer El correteo Las empresas De transporte Acá vemos Que delante De esta unidad Hay otro vehículo En la misma empresa Que se corretean Todos los días Según información Que estamos recibiendo Los correteos Y no hay quien Ponga coto A este asunto Así es que hasta aquí Le trasladamos Esta denuncia A la gerencia De tránsito Villanueva de transporte Con la intención De que también Puedan ¿No? Realizar La fiscalización El control ¿No? De las calles Las avenidas Donde circulan Donde circulan Estas unidades Y acá Hay que agregar Un dato También Hay empresas Que recojan A sus pasajeros Inmediatamente Parten Y mucha gente Se cae Porque no les da Ni el tiempo No saben manejar No hacen cascabelear El vehículo Tienen inconvenientes Al parecer No están preparados O no tienen licencia De conducir Y se pilla La gerencia De tránsito Hacen los operativos Correspondientes Muchas gracias A esos datos Valiosísimos Que recibimos A través de las redes sociales Sigamos avanzando Con las fotografías Estas son fotografías Del día de hoy Están viendo el correteo Ahí está E incluso utilizando Un carril Que no le corresponde Transporte urbano De circular Por el carril derecho Y lo hace por el carril izquierdo Donde no le corresponde Si habría algún efectivo Policial de tránsito Esta es una infracción Debe hacer La intervención correspondiente Y colocar la infracción Que corresponde Al texto único Ordenado Del reglamento nacional De tránsito Vamos con el siguiente ¿No? Esto me han enviado Y lo vamos a tocar Muchas gracias Por el envío Me han dicho Por favor Señor Triveños Toque la ley Que modifica El artículo 20 De la ley 23 mil Perdón 29 mil 973 Ley general Para personas con discapacidad Disponiendo Que el pasaje libre En el servicio De transporte Público urbano No Para las personas Con discapacidad O discapacidad severa Esto lo vamos a A indicar El día lunes Muchas gracias Por este envío ¿No? No sin antes Mencionar que esto Ya está en vigencia Amigos Tiene esta ley Publicada en el diario Oficial El peruano Ya cae más de dos meses Y en el Cusco Las personas con discapacidad No deben de Pagar pasaje En el transporte público Urbano Interurbano ¿No? Y eso que se alcance Yo creo que vamos a motivar También En algún tipo de espacio A los transportistas urbanos Darles a conocer Que las personas con discapacidad Que presenten su carnet Conadis No pagan pasaje En ninguna línea De transporte público Urbano ¿Y qué pasa si el cobrador Le cobra A pesar de presentar Los documentos? Obviamente Esta persona puede denunciar Y esta empresa Tendría que ser pasible Una sanción De 3.950 soles Por incumplimiento A esta ley Vamos con la siguiente imagen Muchas gracias Por esos recuerdos Yo creo que esto sirve De mucho amigos Esto es valiosísimo Realmente Nos sentimos bastante Fortalecidos Porque Ustedes Suministran Datos Tan relevantes Tan importantes Que Nos da La motivación Para continuar Con nuestra labor Obviamente Un programa Dirigido Al tema De la educación La seguridad Vial Conocer Nuestros derechos Nuestras obligaciones Saber del marco Normativo Importante Y ofrecer Nuestros servicios A través De material Que venimos trabajando Hace 10 años Obviamente Para nosotros Un aliciente Para continuar Con nuestra labor Retornamos Con las redes sociales Estamos Interactivos A través Del facebook Este conductor Acaban de enviarnos Es un vehículo Del estado Y maneja De manera Temeraria Yo creo Que también Desde este espacio Motivamos A la Dirección regional De transportes De transportes Y comunicaciones Que pueda solicitar Los documentos De sus conductores Estos conductores Estarán habilitados Gran parte De las unidades Tienen lunas Polarizadas Porque son De funcionarios Tendrán la autorización Para manejar Lunas polarizadas Nosotros le pedimos A la policía Nacional Hacer las intervenciones Porque maneja De manera Temeraria Y bien claro Lo dice Nuestro amigo Que nos envía La fotografía De un tiempo A esta parte Los camiones Que ingresan A la ciudad Porque no pueden Tomar la vía De la avenida Evitamiento Porque estos camiones Provoca una congestión Amigos En Agua Buena Donde termina La avenida Evitamiento O sea La avenida Evitamiento No evita nada Es una Realmente Es un Es un cero De la izquierda Porque estos camiones Que deben despejar La avenida La cultura Donde están Deberían ingresar Por la avenida Evitamiento Pero saben Por qué no lo hacen Porque no pueden Circular O no pueden Tener transitabilidad Por Agua Buena Agua Buena Obviamente No tiene las condiciones Y atoran el tránsito Y provocan Mucho mayor Congestión vehicular Pero lo que se ha visto En la avenida La cultura Es esto Incluso el correteo En horario punta En la avenida La cultura De vehículos pesados Un grave riesgo A la salud Estos camiones Deben circular Por el carril central Y acá evidentemente Hay uno de ellos Que está en una Grave falta Continuamos avanzando Con las redes sociales No Ahí está Otra Hay quejas Importantes De las empresas De transporte Pegaso Le dicen acá Me han puesto acá La empresa payaso No sé por qué le han puesto La empresa payaso Según esta unidad Vira Maneja De manera temeraria Cierra el paso Todas las unidades Por eso nos han enviado Y pedir atención A las autoridades Para que pongan Cancoto A este grave riesgo De las vías públicas Ahí está la unidad No se ve el rostro Muchas gracias Evidentemente acá Tiene que haber La atención Y la participación De la gerencia De tránsito Vialidad y transporte De la comuna Provincial del Cusco Sigamos avanzando Estas unidades Esto Suzuki Alto Todos los días Me dice esta fotografía Que estos vehículos Siguen ingresando Para la prestación De servicio de taxi Pregunta ¿Qué hacen? Con signos de interrogación ¿Qué está haciendo La autoridad? Sigue ingresando La informalidad Sigue creciendo Señor Tribaños ¿Qué está haciendo La autoridad? Bajo esta fotografía Yo creo que es evidente Que hay un grave problema De control y fiscalización Sigamos avanzando ¿No? Antes que se agote El programa No se respetan Las normas de tránsito Aquí este señor Se para En el crucero peatonal Sol andino Simplemente Entorpece el tránsito Tomaron la fotografía Justo minutos Antes de que La luz Del semáforo Lo pueda habilitar Para circular Sigamos avanzando ¿No? Y nos vamos Con otro segmento Vamos buscando Un poco más Vamos Navegando A través del ciberespacio En las cuentas De la hora del transporte Y la seguridad Vehicular La SUNAD Va a rematar El 4 de diciembre Vehículos e inmuebles ¿No? Y la información Está en la página oficial De la SUNAD ¿Vamos? ¿A la pausa comercial? No vamos A la pausa comercial Y estamos de retorno Con Transportando Programa especializado En materia de transporte Y seguridad vial Pausa comercial Lo que esperaste Todo el año Llegó la gran venta De fin de año Kia El mejor momento Para comprar un Kia Disfruta de nuestros precios De fin de año En toda la línea Kia Kia Sorento A 26,990 Kia Sportage A 21,990 Kia Cerato A 16,490 Y Kia Río A 11,990 Y si financias Con Santander Consumer Llévatelo con seguro gratis Cero cuota inicial O primer pago En 90 días Llegó la gran venta De fin de año Kia En Autodiza En sus tres locales Avenida Arcilaso 511 Huanchac Parero Sol de Oro En San Sebastián Parque Industrial En 28 Y en el Real Plaza Autodiza Concesionario oficial De la marca Kia Multillantas Cusco Suministro global Servicio y soporte local 36 años permanentes En la región Con el respaldo De llantas y servicios Venta de neumáticos De marcas reconocidas Como Goodyear Yokohama Bridgestone Firestone Hankook Nexen Maxis Michelin BF Goodrich Aelu Así como Llantas asiáticas Seleccionadas Multillantas Cusco Llantas para Auto Camioneta Minibuses Buses Camiones Turismo Transporte Construcción Minería Agricultura E industria Además Taller Multimarca Especializado en Sistema de dirección Suspensión Frenos Balanceo y alineamiento Servicio garantizado Horario de atención Lunes a sábado De 8 a 18 horas Corrido Avenida Pachacute 400 Entre la piscina De Guanchac Y la estación De Perú Rai Hasta el 10% De descuento En todas las marcas 15% De descuento En servicios De taller En llante Y alineamiento Gratis Multillantas Cusco Multillantas Cusco Profesionales A su servicio Amigo transportista El Cusco ya cuenta Con una empresa Autorizada por el Ministerio de Transportes Y Comunicaciones Con GPS Homologados Según las normas Vigentes GPS Cusco SAC Te ofrece Rastreo y visualización En tiempo real Las 24 horas del día Acceso ilimitados Vía web Control de paradas A lo largo de la ruta Botón antipánico Para emergencias Geocercas Para efectivizar el servicio Cobertura a nivel nacional GPS Cusco SAC Teléfono 25-69-87 RPC-965-73-72-90 RPM Asterisco 27-86-66 GPS Cusco SAC GPS Cusco SAC Garantía Con equipos GPS de calidad A costo de importación Andes Motor Y Motor Mundo Representantes oficiales De las marcas más versátiles Del Perú En este 2016 Lanza la super oferta Marca Bandera Camionetas Magindra En diferentes presentaciones Automóviles Económicos Y de gran rendimiento En la marca Brillants Especiales para la prestación De servicio de taxi Y ejecutivos Línea de camiones JMC Y Sino Track Andes Motor Vehículos con garantía Post-venta Repuestos garantizados Precios de oferta Y con financiamiento inmediato Avenida Huayruopata 1717 Guanchac Teléfono 26-31-26 Andes Motor Y Motor Mundo Garantía Economía Y máximo rendimiento Hermano Cusqueño El inspector de transporte Es el funcionario público Encargado de verificar El cumplimiento De las normas De tránsito Y transporte Por tanto Amigo conductor El decreto supremo 005 2016 Del Ministerio de Transportes Y Comunicaciones Establece que atentar Contra su integridad física Durante la realización De sus funciones Sanciona con una multa De 1975 Y la cancelación De su licencia De conducir E inhabilitación Definitiva Para obtenerla Nuevamente Recuerda El inspector de transporte Es tu amigo Respetemos su autoridad Un mensaje De la Municipalidad Provincial Del Cusco La ciudad Es de todos Si vas caminando Mira a ambos lados Antes de cruzar Calles o avenidas Respeta a los demás Comparte la calle Te lo recomienda El Instituto de Transporte Y Seguridad Vial Y Seguridad Vial Del Perú Y recomendaciones Para este mes De diciembre No solamente A los conductores De que maneje La defensiva Como decía Nuestro amigo Alejandro Villa García Que ya se va preparando Para el noticiero Del mediodía Ahora también Hay que caminar A la defensiva Hay que ser motivados Por la violencia vial Que genera Amigos La Bueno El propio sistema El propio medio Salimos a la calle Y tenemos que estar Vigilantes A lo que pueda ocurrir ¿No? En ese sentido amigos Muchas gracias Por esa evidencia Que ustedes envían A la hora del transporte Y la seguridad vial Y por la participación No solamente En TV Sur En Radio Salcantay De 7 a 8 de la noche Todos los días Hablamos De el tema De la seguridad vial Direccionado Para todos aquellos Obviamente que requieran Conocer un poco más De sus obligaciones Y sus derechos En ese sentido Nos vamos con las redes sociales Yo creo que es oportuno No Tanto esfuerzo Que hacen ustedes Para poder enviarnos Los camiones Sin placa Sin distintivos No sé hasta cuándo Recordarán ustedes Que ha ocurrido Hace muy poco En Angostura Un accidente de tránsito Con un camión Que trasladaba palos Porque no tenía Ningún tipo de señalización Pero vemos en la ciudad Y esto amigos Es un llamado Severo Atención A la Policía Nacional La Policía Nacional Asignada al control De tránsito No solamente está Para vigilar En un semáforo Lo que sucede O para agilizar El tránsito También está Para detectar Este tipo de infracciones Hacer la intervención Para que no vuelva a ocurrir No estamos en una ciudad Sin autoridades En ese sentido Yo creo que también Las autoridades policiales Deberían ser Mucho más minuciosos En poder detectar Este tipo de infracciones Carros sin placa Carros sin los distintivos Cargan mercancías Y a todas luces Obviamente ocurren Este tipo de problemas Vamos con la siguiente imagen En las redes sociales Y esto es lo que muestra Justamente Estamos en un paraero De transporte público urbano Hay un efectivo policial Y hay un taxi Que está dejando Sus pasajeros Totalmente prohibido Este efectivo policial Debería hacer prevalecer El derecho De este paraero Diez metros antes Diez metros después Ningún vehículo Debe estacionarse Ni para dejar Ni para abordar Un pasajero Y ahí está la policía Es por eso que tenemos Esos incumplimientos Es por eso que tenemos Desorden En todo caso De desconocer Estos aspectos La policía Debería también Solicitar al Instituto De Transporte Y Seguridad Y su curso de capacitación Para poder enseñarles Cómo actuar Frente al desorden Imperante En la ciudad del Cusco Vamos avanzando Me mandaron Como anillo al dedo Cayó Estas imágenes increíbles Si vamos avanzando Esta fotografía Ya la pasamos ¿No? Hay algunos datos Más amigos Importantísimos Sobre el tema De los reglamentos Ahí está Pisar el crucero peatonal Evidentemente Esto parece que a nadie Le importa Hay efectivos policiales Y no les interesa Vamos a atender Contactos telefónicos Al 262630 Aló Buenas tardes Bienvenido Aló Bienvenido al programa Buenas tardes Lo escuchamos Aló Buenas tardes Lo estamos escuchando Adelante Aló Aló Lo estamos escuchando Adelante Adelante Buenas tardes Parece que no tiene El retorno correspondiente Nosotros le pedimos ¿No? Aumentar un poquito De volumen Del retorno Para poder Establecer un mejor Contacto telefónico Sigamos avanzando En las redes sociales Estamos hablando Del poco respeto De las normas de tránsito Si hay efectivos Que simplemente Paran en una esquina Motivados Seguramente Por varios aspectos No podemos Dejar de pasar Estos aspectos Por ejemplo Este tico Y no estamos en contra De los ticos Los ticos Son unos carros Extraordinarios Obviamente Que no deben prestar El servicio De transporte De taxi Porque ya Estos carros Deberían circular De manera particular Pero fíjense Este tico Tiene las luces Rotas No tiene luces Direccionales Para empezar No tiene luces Direccionales Y me pregunta ¿Es una infracción De tránsito? Por supuesto Que es una infracción De tránsito ¿Tiene que colocarle La infracción? Claro que sí La policía Son los llamados Son las autoridades A corregir De estos aspectos Siguiente contacto Telefónico Aló buenas tardes Bienvenido Aló buenas tardes Se fue el aire Vamos con la siguiente Nos queda unos minutos Para poder aprovechar Con las fotografías Que ustedes nos envían Un grave problema Que ocurre En la avenida La Cultura Intersección Con la avenida Haya de la Torre Todos los días Se dice Que el buen conductor No cierra Una intersección Y fíjense Aquí en esta avenida Vemos Un grupo No tres o cuatro vehículos Que cierran el paso De las unidades Que vienen Por la avenida La Cultura Simplemente Los cerraron O sea Son unos conductores Que deberían merecer Una infracción De tránsito Por obstaculizar El tránsito Vehicular ¿Qué es lo que ocurre Con estos tres vehículos Que vemos Culminando la avenida Los Incas? Han cerrado el paso De los vehículos Que van De la avenida La Cultura ¿No? Toman la avenida Haya de la Torre Para despejar Luego En la avenida Micaela Bastías Y la avenida Huayrudo Pata Simplemente Por culpa De estos Malos conductores Se cierra El tránsito En toda la avenida La Cultura Porque la cola llega Y cierra Toda la avenida La Cultura O sea El desorden En muchas oportunidades No solamente Es ocasionada Por la mala infraestructura Ni por las autoridades Sino el propio conductor Que debe tener en cuenta Que no debemos cerrar Ninguna interacción Si por ejemplo Yo estoy circulando Por la avenida La Cultura Y me ganó Algún tipo O hay congestión Yo no debo Obstaculizar Una interacción Debo darle el paso Para que las unidades Puedan circular Y luego Continuar mi marcha Ese debe ser Amigos El actuar De un buen conductor Que en este caso Ocasiona Hemos recibido Múltiples denuncias En horario punta Al parecer El mal diseño Porque aquí tenemos Que tener en cuenta Que la capacidad Vial Ha sobrepasado Los niveles De flujo vehicular Hay dos vías Que despejan La avenida Micaela Bastías Para la avenida De la Cultura Y hay una sola Vía Habilitada Para el despeje De la avenida De la cultura Que es mucho mayor Que el despeje De la avenida Micaela Bastías Entonces Por cualquier motivo Va a haber un colapso En ese sentido Aquí se tiene que hacer Estudios previos Para quitar el semáforo Que está En la avenida Al costado Del IPD Quitarlo definitivamente Y darle la prioridad A las vías De dos sentidos Con respecto A la vía De un solo sentido Que es la avenida Micaela Bastías Con eso De alguna manera Se puede solucionar Este conflicto Que genera realmente Toda una congestión Todos los días Hemos dicho amigos Esperemos que se tomen En cuenta Las opiniones De la hora del transporte Y la seguridad Vial El tiempo nos ha ganado Se viene el noticiero Del mediodía Con la conducción De Alejandro Villa García Solamente nos Nos motiva Una vez más Hoy estamos empezando El curso de seguridad Vial A todo nivel Todos los conductores Empresarios Pueden solicitar Su curso gratuito No se cobra Ni un solo centavo Y además También le damos La posibilidad Amigos De poder Tener Este manual Del conductor Actualizado Al 2017 ¿Cómo lo pueden solicitar? En nuestra dirección Calia Chachacomayos Intersección con la avenida Los Incas 203 Oficina 306 A un costado Del paradero Mauta Carril de bajada De la avenida La cultura En el distrito De Huanchas O tal vez utilizar El teléfono fijo El 256987 256987 El curso de capacitación De seguridad Vial A todo nivel A toda la región Y a todo el país Muchas gracias Mi nombre es Richard Triveños Quiero muy agradecido Por vuestra participación Hoy es viernes Solamente una recomendación Si va a viajar Amigos Tomen las precauciones El caso Si va a tener Un día festivo Este fin de semana Prometa No manejar vehículos Porque esto también Puede garantizar La diferencia Entre la vida Y la muerte Bajo estos Conceptos Amigos Esperemos que tenga Un largo fin de semana Reparador De aliento De reunión con la familia No vamos Hasta el día lunes Buenas tardes